Hola mi gente, ¿cómo estamos? Les queremos mandar un gran... Curiosidades y más presenta Yaritza y su esencia son abuchados y se vuelven tendencia. La polémica comenzó hace unos días cuando uno de los integrantes, Armando, fue entrevistado y cuestionado sobre sus raíces y específicamente la comida de México, toda vez que sus orígenes son de tierras aztecas. La respuesta del guitarrista de Yaritza y su esencia fue que prefería la comida de Estados Unidos por su sazón y porque sí pica. Yo he estado aquí en México por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida. Me gusta más en donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Expresó Armando. El segundo juicio que hicieron los integrantes de la agrupación fue sobre la vida cotidiana que hay en México, pues en la entrevista aseguraron que no les gusta despertar en tierras aztecas por el ruido de las ciudades y el tráfico. No me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas. Este grupo sigue acaparando las principales tendencias de las redes sociales, pero no por cosas positivas. Un nuevo caso ha salido a la luz y es que la agrupación fue abucheada por decenas de personas durante un concierto de Grupo Frontera. El trío de hermanos tiene una colaboración con este grupo y recientemente fueron invitados por la agrupación mexicana a un concierto en Arizona, Estados Unidos. Su participación tuvo desaprobación por parte de varias personas del público, quienes comenzaron a abuchearlos diciéndole ofensas y haciéndole gestos y caras. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor. En redes sociales se viralizaron diversos videos donde se puede observar el momento exacto en que Yarixa y su esencia recibieron reprobaciones en el momento en que mencionaron su nombre en el escenario. Algunos de los comentarios fueron que recibirían lo mismo cuando pisaran tierras mexicanas por las críticas que hicieron contra la comida y vida cotidiana de México. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta agrupación merezca lo que está recibiendo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.